Adoquinar las calles de Jalapa ha sido una prioridad y un reto para el gobierno municipal en una ciudad que crece frenéticamente tanto en su población como en la infraestructura comercial y desarrollo económico local. La cantidad de calles que están sin mejorar, creo que es el doble de lo que hemos mejorado. Pero tenemos que apurar el paso, irlas mejorando junto con la población, irlas trabajando. Y estas obras que se están haciendo aquí son parte de la primera etapa del proyecto, o el primer proyecto, porque tenemos dos proyectos. Uno ya que está en ejecución y otro que ya se solicitó y se asignó. En ese sentido, la alcaldía de Jalapa ha asignado un presupuesto de aproximadamente 13 millones de cordobas de los fondos propios y de transferencia para ejecutar las obras de adoquinado de 20 cuadras en los sectores 7 y 8 que ya iniciaron y que concluirán en los próximos dos meses. Pero también estaríamos trabajando, creo que parte del sector 2, con dos cuadras que irían de lo que llamamos la sin rival hacia el este. Las calles de la ciudad de Jalapa hace algunos años daban mucho de qué hablar, porque gran parte de ellas eran intransitables y muy pocas apenas adoquinadas. Hoy es tangible y evidente el avance que en ese sentido ha tenido el casco urbano de este importante valle productivo del país. Estamos invirtiendo en esto como 7, 13 más o menos millones de cordobas. Desde Jalapa, Nueva Segovia, Alina Lorío. ¡Suscríbete al canal!